Rosa Melano es mi prima, claro, ahí mandale un beso a Rosa. Primera víctima de Rosa, pero había más. Saludo a Rosa Melano, beso grande. ¿El beso grande? Esa frase me mata. Bienvenidos a todos y pido que tengamos un compromiso a lo largo de este video. Si te reís, si te sacás una sonrisa a lo largo de lo que vas a ver ahora, este resumen de la copa Rosa Melano, me gané tu like y tu suscripción. Y te prometo que te vas a cagar de risa. Saludos a Rosa Melano, Rosa, beso grande. Pero pará, aparte, beso, tipo, beso grande, todo tiro loco, no se la ceró. La copa Rosa Melano fue coordinada por Verón y Abuelo, llamada telefónica mediante acordaron salir a cancha con sus respectivos equipos, Liga IESA se puso la número 10 y acordamos jugar un mejor de tres. El equipo que metía más goles a lo largo de los tres partidos era el ganador. Más de 40.000 personas se pasaron por todas las plataformas. Aquí está el resumen. Ajustate el cinturón porque de verdad hay folclore de todo tipo. Apenas comienza el primer partido, avisamos. No, 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 mirá que pase que metiste. Ojo que ataca el equipo de Verón, eh. Por la derecha la posibilidad con Lucas Rodríguez se mete al área. Pase metrado para Sarmiento, taco atrás. Goal del Team Verón. Rica piña nos comimos de inicio. Miren qué pasaba en nuestra transmisión. Estábamos en un cumple. Faltó la torta nada más. Siguiente jugada, volvimos a avisar. ¿Qué te va a hacer? Ay, puta madre. Jugó para atrás. ¿Se anima o no se anima? Le va a pegar uno de los hermanos del Kun. El remate desde lejos. Le quedó rebote a patán. Rebote y la sacaron por el fondo. Se salva ahora el equipo de la bruja que cuando tiene que defenderlo se hace con los 11 muñecos adelante del arco. Estabas muy atrás, brujita. Muy. Pero esto no iba a ser lo más importante. El Kun, enojado. Porque la pelota no le llegaba. Empiezo a hablar. Si no me llegó una pelota. Están tocando, tocando, tocando. Nos tiran pelotazos por arriba. Juego por abajo, boludo. Nada, posta. Solamente pelotazos tiramos. No sé, pero bueno. No sé, yo no digo nada. Qué sé yo. Ya está. ¿Este es subidoro? El pincha nos empezaba a cascotear al rancho. ¡Tar! Tapó el arjero, Max. Chance para el equipo de Verón con este corner. Veremos qué pasa. Viene el centro, Sarraíto. Primer palo. Solo perdió de cabeza Chile y Willy. Pero el team abuelo reaccionó bien rápido. Tira lo atrás. ¡Sí, nene! ¡Bien, viejo! No, Mingo, ya volvete a callar, por favor. Yo no fui. Estás jugando mi hermanito. Y con mucha confianza, el team abuelo seguía buscando. No, mirá. Choripán que tiraste. Ah, no va a ver. ¿Qué querés, amigo? ¿Este es subidoro? ¿Este es subidoro? Guarda para abajo. ¡Buenas, Seba! ¡Buenas, Seba! ¡Buenas, Seba! ¡Buenas! ¡Acá no pasa nadie, viejo! Dale. Estoy, Mingo. Entra. Entra el Kun. ¡Acergio, Sergio, sí! ¡Sí, Kun! Amigo, ¿cómo llegó ese, boludo? Si está toda, estamos con Mingo. Toda, toda, toda. ¿Qué pasa? ¡Buenas, Mingo! Con el equipo presionábamos alto y robábamos pelotas. ¡No, dale! ¡Patea bien! ¿Patea bien? Si somos el que patea, Papu. ¡Qué buena pelota a la derecha! Ataca el equipo del Kun. Por el medio va Güero. Centro de Diman. La segunda mano, Domingo Blanco. De cabeza para atrás. La volea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo del Kun, Luis Sollago! ¡Vamos, viejo nomás! ¡Vamos, carajo! ¡La hinchadita! ¡Vamos, genera, carajo! Un gran equipo siempre tiene un gran arquero. ¡Bien, Max! Bien. Bien, bien, bien. ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué perdís, viejo? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡No, carajo! Hoy, si me apuras, humildemente, atención, humildemente, creo que soy mejor compañero que De Bruyne para el Kun. Miren esa cara. Miren esa maldad contenida. Y el equipo se contagia. ¡Respetalo, Quintanón! ¡Respetalo! ¡Hacela a mí, Ninguno! ¡No! ¡No, dale, Chavo! ¡Toda, que está el tóxico! ¡Toda, que está el tóxico! ¡Venga, ahora! ¡No, no, no! ¡No, no! Y un nuevo show de Chupala Gato había comenzado. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! La ponen cortita, la van a recuperar y el contragol contra el equipo de los Verón robó a Domingo Blanco. ¡Qué bien que la levanta, Domingo! Jugó por la banda izquierda. El enganche contra uno, contra dos. Tocó para atrás. Hay faltas. ¡Bruja de ellas! Tarjeta roja, roja de ellas. ¡La carta de ellas! Al hijo de la bruja. ¡No! ¡No, boludo! Eso, eso es ricura. Dijo ricura, miren esta verdadera obra maestra de Chupala Gato. Sos el uno, mingo. ¡No, no! El tiempo corría y casi clavó el segundo. No, 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 no. ¡Girich, macho! ¡La bruja, eh! ¡No! ¡La bruja! ¡Erró la bruja! Locura absoluta. Estábamos viviendo la bruja en la vuelta a las canchas virtuales. Había robado el penal. Su hijo, Dejan, expulsado. Teníamos dos goles de ventaja. Faltaba el último partido y queríamos la Rosa Melano. Te juro, te juro yo, te juro yo. Estoy volviendo. Bueno. Bien, bien, bien. Tú ya será. Buena. Me quemó, me quemó. Para el team Agüero, que está ganando en el global por ahora, campeones de la Copa Rosa Melano lo puede quedar. Le pasa de cool, le pasa de cool. Vady Bala, enganchó, penal. ¡No! ¡No, penal! ¡Penal! ¡Ladrón! Así fue como vivió el team Perón este penal choreado. ¡Sacala, sacala, sacala! ¡Tú, no, no! ¡Tú, no, no! ¡Suega, llega! ¡Suega, llega! Tomá. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Bruja la concha de tu hermana! ¿Cómo? ¡No! ¡Bruja la concha de tu hermana! ¡Oh! ¡Doggi! ¡Clar! ¡Clar! ¡Sí, señor! Así se define, viejo. El partido se estaba poniendo picante y empecé a repartir. ¡No! Ahí te lo rompo todo. ¡No! ¡No te rompo la cara! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se pico! ¡No! ¡Ya está! Estudiante seguía insistiendo, pero en el arco estaba el número uno. ¡No! 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 La posibilidad para el equipo de Agüero. ¡Pelotazo largo para el club! ¡Ah! ¡Venga para el club! ¡Le ganó de cabeza! ¡Y va Mingo Blanco por la izquierda! ¡Y a Jorreza Bicho! Centro atrás y es gol. Centro atrás y es gol. ¡Se la saca a bailar Mingo de cabeza! Pero atención porque iba a quedar la gran jugada maestra. Le íbamos a devolver un poco de su escuela bilardista. Nada más y nada menos que a la bruja Verón. ¡Sí! ¡Le la ganó a la vida! ¡La una! ¡No! 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 Che, ¿nos metemos todos adentro del arco? Dale, ¿eh? ¡Sumo! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Mete! Y así fue como la rosa melano quedó para el team Agüero Y hemos sumado la segunda copa de dos disputadas Veníamos de ser campeones en la back to work del llorente El jugador del Atlético de Madrid Con muchísimo respeto a todas las víctimas Y a todo este momento durísimo que se está viviendo por la cuarentena Espero que esto les haya gustado, les haya servido para entretenerse Y atención, sí, hay cosas hablándose Si toman forma, no seré yo quien lo va a comunicar Pero estén atentos Espero que les haya gustado, like, suscribirse Porque se rieron, no tengo dudas Me ayuda mucho a seguir creciendo Y nos vemos en el próximo video Chau chau Saludos a Rosa Melano Rosa, beso grande